Buenos días, es para mí un honor y un placer al mismo tiempo darles a ustedes a conocer la próxima celebración en Madrid del XXIV Congreso de la Asociación Europea de Psiquiatría. Para nosotros es un gran evento, es un evento que asumimos con mucha ilusión y que tendrá una eventualmente gran participación nacional e internacional. Es por ello que les invitamos a acudir a este evento, a este acontecimiento, sabiendo que emplearemos nuestros esfuerzos mayores para conseguir unos buenos objetivos desde el punto de vista científico y en el marco siempre de la formación continuada. Esperamos que se animen ustedes a venir con especial referencia no solo a nuestros compatriotas, sino también a nuestros hermanos americanos, latinoamericanos, que siempre en nuestras actividades participan con un alto nivel científico. Por ello reiteramos nuestra invitación para que acudan ustedes a este magnífico Congreso. Muchas gracias. Gracias.